... Seguimos hablando de innovación, en este caso vinculada al trabajo. Los trabajadores le van encontrando la vuelta, se van reinventando de alguna manera, se van posicionando como emprendedores y de este aspecto del que vamos a hablar en la columna de Economía del día de hoy, estamos con Gustavo Rodríguez. Gustavo, nuevamente gracias por estar acá. Gracias a ustedes por el espacio, un placer estar aquí nuevamente. Hablando de espacios, de eso se trata el emprendedorismo, ¿no? Un espacio nuevo que descubrieron los trabajadores y se lo están apropiando. Casualmente, ¿no? En función a la temática que venimos planteando ya desde hace unos programas anteriores que tienen que ver con esto, el trabajo y el desempleo, una de las salidas que actualmente esta gestión está apoyando tiene que ver con el emprendedorismo, ¿no? El poder generar empleo genuino propio de las capacidades de cada persona. Casualmente hace un tiempito atrás se aprobó la ley del emprendedor que brinda una serie de beneficios que apoyan principalmente a nivel impositivo para la generación de esto, ¿no? De nuevos empleos que tienen que ver con esto, ¿no? El emprendimiento por parte de un ciudadano, de un agente que busca tener su propia fuente de trabajo. Estamos hablando a nivel nacional, este Argentina emprende que empapeló el país durante mucho tiempo. Exactamente, ¿no? Porque digo, casualmente escuchamos en la nota anterior sobre el presidente del CONICET y todo este cambio tecnológico que se está viniendo, algo que se viene escuchando desde hace tiempo, ¿no? Es que se tiene pensado, se proyecta aproximadamente el crecimiento de la población en los próximos 20 años de unos mil millones de habitantes. Entonces el planteamiento es, ¿cómo le vamos a dar de comer a esos mil millones de habitantes más, ¿no? Que se vienen a incrementar en la población. Y no queda otra que desde la generación de nuevos puestos de trabajo, desde la innovación misma, ¿no? Entonces, digo, nos parece fundamental hoy en día no solo detenernos y plantearnos toda esta cuestión que está pasando sobre el proyecto de reforma laboral que está habiendo hoy actualmente, que casualmente en Buenos Aires se está haciendo una marcha en el Senado, que hoy asumen los nuevos senadores por esta cuestión, para que esta reforma no atente en contra los derechos de los trabajadores, sino también de poder equilibrar generando nuevas formas de empleo que tienen que ver con esto, devolverle al ciudadano la capacidad de poder producir por sí mismo, ¿no? Que muchas veces por este sistema que impera en el mundo genera esta relación de dependencia absoluta, ¿no? Y lo que se está intentando volver a hacer es decirle al ciudadano que tiene la capacidad, que tiene los instrumentos necesarios como para poder apuntalarse en lo económico y en lo productivo para poder generar sus propios ingresos desde su propio trabajo que pueda generar, ¿no? Sin embargo, estos emprendedores, estos nuevos espacios todavía están en real desventaja para con los tradicionales. Sí, exactamente. Yo creo que de a poco, a nivel mundial, se viene ya gestando toda una nueva ola. Decimos, conversamos con algunos colegas que en el mundo ya hay una ola sobre el emprendedorismo, en la cual Argentina tiene que sí o sí sumarse, tiene el potencial, tiene el capital humano necesario y creo que para hacer la diferencia respecto a los otros países, pero bueno, vamos dando de a pocos pasos, ¿no? No pasos agigantados, sino pasos que tienen que ir siendo útiles para apoyar esta cuestión que tiene que ver con el emprendimiento. Por eso, hoy en día, el porcentaje de emprendedores a nivel nacional no es tan alto, pero poseemos, digo, los recursos naturales necesarios como para poder generar innovación desde nuestros propios recursos naturales y la capacidad intelectual. Digo, la universidad es un semillero gigante de futuros emprendedores. Casualmente, compartiendo el otro día con nuestro secretario de Extensión y Desarrollo, Pedro Educanto nos decía que es un gran desafío para la universidad poder generar conciencia en los futuros profesionales sobre el emprendedorismo. Por algo, ¿no? Este espacio de cultura emprendedora que se ha generado en nuestra universidad, apunte a eso, ¿no? A los profesionales poder cambiarle esta mirada de una vez que se profesionalizan, de creer que van a vivir desde la relación de dependencia, sino poder tener otra mirada y decir, bueno, con mi profesión, con lo aprendido, con las herramientas que tengo, poder generar mis propios instrumentos para de ahí salir al mercado laboral con lo que pueda generar yo. Y quizás hay muchos que tienen la idea, tienen el capital humano, como vos decías, pero quizás estas condiciones que todavía no están dadas, esto de descuidarlos todavía a los emprendedores, es lo que los mantiene expectantes, a ver qué pasa. Exactamente. Si bien hay líneas de, por ejemplo, líneas de financiamiento... Debe ser uno de los principales problemas del financiamiento, ¿no? Exactamente. Creo que este año, el año pasado y este año, surgieron líneas de financiamiento, de crédito, de subsidio, a nivel nacional y provincial. Hay un apoyo por parte del municipio también para generar y para fomentar el emprendedorismo, pero, como todo, como todo comienzo, que espero que esto se siga dando, ¿no? Y se vaya de a poco adaptando a esta necesidad de generar emprendedores, ¿no? De que los que ya hay, fortalecerlos y los que están por venir, ¿no? De brindarle las facilidades para que puedan generar sus capacidades y que puedan insertarse en el mercado. Pero, bueno, la burocracia hace que muchas veces las cosas se tiendan a hacer mucho más lenta. Creo que esta ley de emprendedores viene a facilitar mucho eso. Por ejemplo, contempla lo que se viene hablando mucho sobre las sociedades anónimas simplificadas, esto de poder generar una sociedad anónima en un corto plazo. En Buenos Aires son en dos o tres días. Acá en Córdoba, por esta cuestión burocrática, en un mes, mes y medio, se puede estar generando una sociedad anónima. Y con un costo mucho menor, también. Y con un costo menor. Son pequeños pasos que se van dando, que van apoyando y que van fomentando al emprendedorismo, ¿no? Queda mucho por hacer. Queda mucho. Pero lo bueno es que de a poco se está empezando a hacer. En Río Cuarto existe un ecosistema emprendedor. A principios de este año se ha integrado desde diferentes instituciones representativas de la ciudad en la cual la universidad participa y está formando parte activamente para esto, ¿no? Potenciar y fomentar el ecosistema emprendedor de Río Cuarto y del sur de Córdoba. Bueno, ojalá dentro de un año, de dos años, volvamos a encontrarnos, volvamos a hablar de emprendedorismo y nos admiremos del crecimiento exponencial que ha tenido en Río Cuarto, porque capital humano es lo que hay y de muy buena calidad. Exactamente, sí, 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 exactamente. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos.